La construcción de un muro de contención en la cangreja sobre la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte es el proyecto más significativo que se ejecuta actualmente en esta zona. En la cangreja se trabaja en la construcción de 700 metros cúbicos de muro de gaviones. El trabajo, con un valor estimado en 415 millones de colones, busca resolver el problema de corte de paso producto de las fuertes lluvias de los últimos dos años. En total serán 700 metros cúbicos de muro los que se construyan, indicaron el Consejo Nacional de Vialidad. Las obras en la zona, mediante los contratos de conservación de vías y puentes, también suman intervenciones en diferentes puntos e incluyen trabajos de cunetas por 600 metros cuadrados, con un valor de 17 millones y medio de colones, contra cunetas por 6.5 millones de colones, así como la construcción de alcantarillas, con un valor de 20 millones de colones. Por otro lado, como parte de los trabajos de mantenimiento, se invierten 31 millones de colones en descuajes, además de otro monto por 281 millones de colones en trabajo de bacheo a profundidad, para abarcar 19.600 metros cuadrados de superficie. La construcción de alcantarillas es otra de las obras que se realizan en el Cerro de la Muerte. El fin de semana anterior se finalizó la demarcación en una de las secciones, en la que se invirtieron 7 millones de colones, tomando en cuenta también un bacheo. A su vez, se destinan 45 millones de colones en labores de construcción de cunetas y bordillos en concreto en los sitios en los que se construyeron carriles de ascenso. Esas obras terminarían a finales de febrero. Finalmente, para inicios de febrero, se espera concluir la limpieza y conformación que se ejecuta en diferentes tramos de la ruta, con una inversión de 25 millones de colones. Todas estas labores se mantendrán durante el primer trimestre del año, aprovechando la época seca y con lo que se busca darle mejores condiciones de tránsito a esta carretera.